Hola amigos de Youtube, espero que estén muy bien, como están, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos hoy a la parte 2 de la carrera de mis coches, esta es la parte 2 del video También uno de mis suscriptores me retó a hacer una carrera, yo con mi Ferrari y el con su Kombi Bueno, el canal que me hizo ese reto se llama Tapacubos Oxidados 2 Es un buen canal, les recomiendo que se suscriban a ese canal, es uno de mis mejores amigos Y quiero que se suscriban, es un buen canal, es un buen canal yo diría Nada, es un buen canal y que se suscriban a él ya que es un buen chico, una buena persona Bueno, como se decía, le voy a hacer competencia ya que él me retó a una carrera Yo con mi auto Ferrari y él con su Kombi Bueno, imaginemos que este es el auto y este es el mío Bueno, empecemos, vamos a ver A ver Tapacubos Oxidados 2, a ver si A ver si Ganas Vamos a ver Voy a empezar otra vez que se me la erró Muy bueno Ahora yo Ay, le gané Tapacubos Oxidados 2, espero que no te enojes conmigo porque yo te he ganado Pero igual, después vamos a ver en tu video como te salió Bueno, espero que estén muy bien Y espero que les haya gustado este video Denle un like, suscríbanse al canal si aún no están suscritos Y suscríbanse al canal de Tapacubos Oxidados 2 que también es un buen canal Adiós